La Municipalidad de Copiapó en sesión de consejo aprobó por unanimidad la iniciativa propuesta por el alcalde Maglio Cicardini respecto de su participación en el proyecto para el cultivo de cannabis medicinal, iniciativa que lleva a cabo la Fundación Daya, organización sin fines de lucro que investiga y promociona este tipo de terapias alternativas. ¿Qué significa eso? Que el municipio de Copiapó se hace parte de los 20 municipios que van a participar en este proyecto, 4.000 pacientes a lo largo del país que van a estar recibiendo un tratamiento en base a cannabis medicinal, un fitofármaco en base a cannabis medicinal. Este proyecto beneficiará a 200 vecinos de Copiapó que requieren de este tratamiento. El consejo dio el puntapié inicial y una vez ya hecho esto se realizará la subvención a la Fundación Daya para que esta casa edilicia forme parte de los municipios que produzcan el medicamento. Y que pudiera llegar a lo que son nuestros consultorios y a todo lo que de una u otra manera puede ser beneficioso para lo que es la salud de la gente y fundamentalmente la gente que sufre. Esto implica que Copiapó entonces va a poder tener un tratamiento para 200 pacientes durante un año y además ser parte de estos tres grandes estudios clínicos también como co-investigadores. Con esto se contempla en principio cubrir tres patologías, cáncer, epilepsia refractaria y ciertas enfermedades que generan dolor crónico. A nivel nacional serán 4.000 los pacientes beneficiados que se atenderán a través del sistema de salud dependiente de los municipios participantes. Las instituciones de salud pública que liderarán los estudios clínicos que acompañarán la intervención comunitaria son INCANCER, el Hospital San Borja Riarán, el Hospital Las Higueras de Talcahuano y el Instituto Nacional del Cáncer. Además aportarán a ello la Universidad de Valparaíso y NOP Laboratorios.